No hace falta motivación para estos tipos de torneos. Un campeonato de Europa creo que la selección nunca lo ha ganado. Habrá igual uno o dos jugadores que tienen medalla en un campeonato de Europa, por lo tanto creo que la motivación es altísima. Estamos todos con muchas ganas, con mucha ilusión, pensando en ir día a día, pero desde el primer momento a por todas. El ser campeón del mundo es obviamente muy bonito, muy bueno, pero también tiene ese lado, entre comillas, negativo, que es que la gente va más motivada contra ti, va con más ganas, va con más ilusión y eso también lo hace más difícil. A Arpa para un campeonato tan importante es una baja muy, muy seria, pero bueno, tenemos dos grandísimos porteros con los que nos entendemos muy bien y seguro que entre todos cubrimos esa baja. Todos tendremos que hacer un poquito más para que no se note, pero estamos más que preparados y tenemos una grandísima portería igualmente. Croacia, Dinamarca, Dinamarca igual más que nunca porque juegan en casa y estarán muy, muy motivados. Francia como siempre y bueno, veremos a ver qué tal Polonia, Serbia, como lo hacen, que son equipos que llegan a campeonatos y siempre dan un extra, por tanto, el equipo se ha tenido en cuenta. Y bueno, Suecia también, que no estuvo en el último mundial sorprendentemente, pero es medalla al plato olímpico y seguro que también estarán bien. Creo que hay una terna importante de candidatos a medallas y a ver si podemos estar nosotros ahí luchando por ello.